La presidenta de la Junta de la Defensa Civil Sevilla tomó la iniciativa desde hace algunos meses de brindar periódicamente un refrigerio caliente a las personas en situación de calle de esta ciudad. Este jueves, en medio del frío de un día lluvioso, decenas de ciudadanos se acercaron al Odeón de la Plaza de la Concordia para recibir un vaso de chocolate acompañado por otros alimentos que mitigaron un poco el hambre de aquellos que muchas veces solo consumen una comida diaria, dadas sus circunstancias. Han pensado de nuestra presidenta hacer una actividad por ahí cada dos o tres meses con ellos en la cual se reparte un refrigerio y en este momentico estamos aquí en el Parque de la Concordia. También lo hemos hecho en la sede y en la sede le hacemos una serie de actividades, otro tipo de actividades. Para esta actividad se cuenta con la contribución de los voluntarios, los cuales aportan los ingredientes y el deseo por servir a los menos favorecidos. Cada voluntario aporta algo, huevos, aporta desechables, aporta todo lo necesario para eso, entre nosotros mismos lo hacemos. Actualmente la institución cuenta con cerca de 100 voluntarios registrados y se espera que este y otros proyectos se puedan seguir adelantando durante 2015.